Hola chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de V-Rising Y si os acordáis, se nos había colado aquí un golem, tío, de piedra, super poderoso Así que... anda, mira, le falta vida, no se puede, pero bueno Vamos a intentar llevarlo para afuera, que tengo más espacio Fuera de la base Y este, ahora mismo, es muy poderoso para mi nivel Todo lo que veis ahí con calavera, o sea, cuando veis un enemigo que tiene Está en rojo con esa calavera, significa que es demasiado fuerte para vosotros Pero bueno, es que o me lo cargo o no puedo estar yo aquí haciendo las cosas de la base O sea que esto va a ser un combate super largo, me imagino, porque le quito poquísima vida Pero bueno, si conseguimos matarlo, pues bueno, pues mira, algo es algo ¿Esto le hace daño? Solo cuatro Que le hago más daño dándole así Y el otro, el que acababa de conseguir dos solo Bueno, que caca Uy va, creía que tenía ya... esto Para ponerme detrás Que creo que por detrás le hago más daño Lo que sí que es verdad es que como es lento Le puedo dar poquito a poco así Y por detrás le hago un poquito más de daño En vez de siete le hago diez Pero bueno, poco a poco le vamos a quitar la vida, tío, a ver si... ¡Ay! Me he equivocado ahí de botón, mierda Pero claro, es que... uy, este es muy poderoso para mí todavía O sea, no tendría que estar enfrentándome a este bicho, pero bueno Es lo que hay No nos queda otra Porque está metido en nuestra base, macho El tío, pues... ¡Qué mamoneta! Pero bueno La suerte que tenemos es que es lento Y podemos esquivarle fácil dentro de lo que cabe Algún error he cometido ya, que me ha metido un par de guantazos, pero bueno ¡Ay! Ahí no le he dado Cuando lo hago, lo del deslizamiento, esto como se llame Y le ataco por la espalda, intento darle dos Que así ¡Uy! Va, que me he muerto Que a veces me equivoco de... Cuando hace lo del pie, es un ataque en área Ese Entonces ahí lo único que hay que hacer es alejarse Pero cuando hace lo del... Esto, hay que ir para un lado Porque ya me he dado cuenta Bueno, mira, mira Parece que le estamos consiguiendo matar Al fin y al cabo A ver si hay suerte Los golpes son... uy, bastante previsibles Joder No le doy Pero... De un solo guantazo me quita un montón de vida Eso sí Y si me da este Que ya me ha dado alguna vez Ah, no, este no, perdón Al otro Me dejas tunear El de el puño ese que te tira algo Este Si me da este, me dejas tunear Vamos a ver si podemos A ver, le queda poquito de vida A ver si hay suerte Hay que tener un cuidadito Que no te dé Ya está casi nada de vida Venga, vamos Casi nada de vida A ver si hay suerte Hombre Ya era hora Menos mal Vale Tengo unas cuantas cosillas Estupendo Bueno Vamos a ver Tengo... Vale Vamos a terminar de construir la base A ver si podemos Y ya no nos sale ningún golem aquí metido Macho Porque, joder Menudo mamonetti A ver Primero Para construir esto Tenemos que romper esta piedra Si no lo podemos Vamos a darle a las dos a la vez Que así farmeamos más rápido Ahora, B Aquí, aquí Y ya podemos poner ese muro Aquí este Aquí este no podemos Porque está lleno de... Así que Vamos a coger el hacha Y lo que no sé No he descubierto Cómo se hace Es... Veis que ahí abajo Esto de aquí Está en amarillo Y en rojo Eso es que Mi armadura está medio estropeada Y no sé cómo se hace Para repararla Tengo ni idea Tengo ni idea Cómo se repara la armadura Anda, aquí hay algo también Por cierto Si mantenéis pulsado Yo estoy acostumbrado a darle Pero si mantenéis pulsado Aquí no me deja Ah Porque están las piedras estas Entonces esto con la maza Ya está Este también Para quitarlo Ya estaría Aquí Y aquí Y ahora Para Tirar Creo que era dándole al espacio Sí, dándole al espacio Tiras esto A ver Porque esto ya No lo necesitamos Así que Ahí Vale, por fin Por fin tendríamos ya Lo que sería Digamos El espacio de nuestra base Completo Voy a limpiar esto De fibra Y de todo lo de aquí Ya estaría Vale Así que este va a ser El espacio De nuestra base Al final Es lo que hay Ahí por cierto Me he dejado Esto aquí abierto Que ya os digo siempre Que por la noche lo quitéis Porque consume mucho hueso Aquí estoy viendo Que también hay matojos Vamos a quitarlos Vale Y necesitamos sangre Ahora que lo veo Que me estoy quedando sin sangre Bueno, la ratita Me da algo de sangre No está bien Vale Entonces vamos a salir A intentar matar Unos cuantos bichos Vamos a cerrar Por si acaso No vaya a ser que se nos meta Otro golem Tío Porque ya Flipo Ay, lo que pasa es que Se va a hacer de día Dentro de nada Cachis la mar Si no encuentro uno Por aquí cerca Me voy a dormir Y ya farmearé después Con mi cuenta Si, de hecho creo que Mira, más fácil Voy a acabar aquí el vídeo Aunque antes de eso Os recuerdo Que le deis a like Os suscribáis Compartáis y otras cosas Que ya sabéis que es gratis Y me hacéis un granísimo favor Porque al fin y al cabo Verme farmear Y cazar bichos Pues tampoco es de interés Ya lo he visto muchas veces Así que voy a acabar aquí el vídeo Que lo interesante era Matar al puñetero golem Ese que me había colado En una casa De hecho Yo me quedo flipado Cuando me lo encontré ahí En el episodio anterior Me quedé flipado Y diciendo ¿Pero este qué hace aquí? O sea ¿Cómo se me ha metido aquí un golem? Pero bueno Así que nada Voy a dejar aquí el vídeo Chavales Un abrazote Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!